Vamos a continuar con el informe de distribución de vacunas. Entre el 28 y el 31 de diciembre se recibieron 22.637.105 dosis de Pfizer y AstraZeneca que fueron concentradas a Lincoln y a Virmex. De estas se organizaron 977.290 dosis para su distribución de la siguiente manera. Se distribuyeron el día lunes 3, el día de ayer, por vía aérea 427.940 dosis. Se atendieron 9 entidades federativas, se hicieron 2 rutas. En la ruta 1 se cubrió Sinaloa, Baja California, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí. En la ruta 2, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco. Y por vía terrestre fueron 549.350 dosis. Dos estados asistieron a Virmex e Incán a recoger sus dosis de vacunas. Fue Morelos y Puebla y se organizaron 2 rutas para cubrir en la ruta 1, Guanajuato, y en la ruta 2, Jalisco. Todas las actividades de distribución estuvieron con seguridad del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional. Adelante, en resumen, las dosis, las 977.290 distribuidas, fueron por vía aérea 427.940, por vía terrestre 549.350. Se cubrieron 13 entidades federativas, se materializaron 19 escoltas en los 19 movimientos terrestres, se hicieron 11 operaciones aéreas con 13 horas de vuelo, y en total se emplearon 578 elementos, 57 vehículos y dos aeronaves para esta distribución. Eso es todo, señor presidente.